Rosy, televidentes, buenas tardes, pues la situación la vimos bastante grave, porque no solo hay derrumbes y muchos baches en la vía, sino que hay pasos en falso, eso que significa, huecos que están llenos de maleza y que no se ven tan fácilmente, tanto para las personas que caminan como para las personas que por allí transitan, ya incluso ocurrió un accidente, un carro se fue 25 metros al vacío. Al ver estas imágenes, usted pensaría que es una carretera de una vía rural de Antioquia, y lo es porque ocurre en la vereda La Saladita del municipio de La Estrella, pero también es el ingreso y salida de un colegio y de las viviendas de alrededor de 120 familias. En este momento tenemos esta parte que se ve acá, que son dos derrumbes, que inclusive con la misma comunidad y del colegio hemos estado paliando estas partes para poderle dar ingreso a las personas. El riesgo es inminente, no solo por los huecos que tiene la vía y que hay veces no se ven, sino también por los derrumbes, pérdidas de banca y pasos en falso. Cuando va a tratar, está tronando para llover, dice, no, hay para que no llueva, ¿por qué? Porque ahí mismo bajan las borrascas, entonces uno no vive tranquilo. Le ocurrió a Elizabeth cuando llevaba a su hija de 10 años al colegio. Por darle vía a otro vehículo se orilló en un punto falso, la vía se desprendió y ambas cayeron a un vacío de 25 metros. La verdad a mí no me gusta venir y pasar por la carretera, por sudo, el corazón se acelera. A través de un informe, la Secretaría de Obras Públicas de La Estrella detalló cada una de las acciones que se han realizado en la vía, como limpieza de desagües y cunetas, entrega de pavimento, instalación de pasamanos y remoción de derrumbes. Sin embargo, la comunidad asegura que no es suficiente. Hay más emergencias en Antioquia porque desde ayer no ha parado de llover en el departamento. En este momento, los municipios de Granada, Ituango y Nariño son en donde se registran las emergencias más graves. Hay alrededor, además, también aquí en Antioquia, de 50 municipios en alerta roja y 10 viviendas han tenido que ser evacuadas en las últimas horas. Por supuesto, nosotros desde aquí, desde Noticias RCN, seguimos acompañando a los dominificados aquí en este departamento. Ustedes tienen más noticias.